Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La entidad alcanzó los 18.070 pacientes acumulados con COVID-19. El día de hoy nuevamente hubo un aumento en el pico de contagios diarios al reportar 390 nuevos pacientes. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, León, Irapuato y Salamanca, son los tres municipios con más casos registrados este jueves. Las defunciones en la entidad suman 1.088 víctimas a causa de coronavirus. Hoy se registraron 30 fallecidos más con residencia en 17 municipios. El reporte de hospitalización señala que hasta el momento hay 760 personas hospitalizadas, de las cuales 88 están intubadas, es decir, en estado crítico. La entidad mantiene una cifra de 3.182 personas que aún están a la espera de conocer su resultado a la enfermedad. Los detalles por municipio los tienes en ZonaFranca.mx. La zona centro en la capital encabeza la lista de las 10 colonias donde se concentra el mayor número de contagios de COVID-19. De acuerdo con un mapa de casos activos de coronavirus de la Secretaría de Salud del Estado, de los 423 casos positivos del último corte al día de ayer, el 65% se concentran en 10 colonias del municipio con 276 pacientes. La zona de mayor contagio es la zona centro con 112 casos, seguido de marfil con 45 pacientes. Después viene Villas de Guanajuato con 26 casos y la ex Hacienda San Teresa reporta 21 personas contagiadas. Las autoridades dieron a conocer que el mapa de casos activos se da para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia del uso de cubrebocas en espacios públicos y cerrados, así como el uso de gel antibacterial y tomar la sana distancia. Guanajuato tiene ya su propia coalición Guanajuato LGBTTTIQ+, para impulsar agenda de diversidad sexual, tocar la puerta del Congreso local, el gobierno del Estado y en los propios municipios. Esta quedó integrada por activistas integrantes de asociaciones que ya trabajan en lo individual en el respeto y reconocimiento de derechos de los gays, lesbianas, bisexuales, trans, transgénero en la entidad. Juan Pablo Delgado, integrante de la coalición y director de Amicus, explicó que esto permite que los gobiernos se den cuenta que son un mismo equipo. La coalición mexicana de comunidad LGBT se creó en 2018 y ahora busca que cada región tenga su propia mesa para impulsar temas de la agenda. Los integrantes en Guanajuato son siete, pero están comandados por Lucía Verdín, Juan Pablo Delgado e Iván Atobar como secretarios. Todos los detalles los puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta más información.